Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, atentos a notición y es que Telecinco confirma no solamente ya el despido de Emma García de Mediaset España, que la dejan sin formato, algo sorprendente y que no le ha debido hacer mucha gracia, sino que también confirma el programa que viene a sustituir a Viva la Vida, que será un programa presentado, atención, por Fran Blanco, y Verónica Dulanto, bueno dentro de lo que cabe se conoce por programas de La Sexta y demás, y por programas de radio, pero Verónica Dulanto es una de las sustitutas de Ya es Mediodía, una completa desconocida, que esto me da a entender, que buscan un formato barato, low cost, de bajo coste, y que digamos solo miran el beneficio al golpe de pagar lo menos posible a los empleados, ¿no? Esta jugada de poner a desconocidos en un formato importante como sería el que ocupe las tarjetas de Mediaset, me parece muy arriesgado, y llama la atención que Viva la Vida últimamente tenía mejor cuota que muchos programas de sala mediarios, entonces llama la atención que por quitarse una productora de encima, que no tiene ahora mismo una buena confianza, Paolo Basile con Cuarzo, se carga en un formato que más o menos funcionaba, para poner algo que dudo que funcione, la verdad. Atentos porque además se ha comunicado a la prensa de que este nuevo formato, que todavía no tiene título, sería un programa que apostaría más por la actualidad y por los sucesos en detrimento del mundo del corazón, que creen que les está pasando factura, ¿no? Eso sí, habrá crónica social, pero en menos cuantía de tiempo. Esto se ha intentado muchas veces y nunca ha funcionado, dudo que funcione esta vez, el público quiere un contenido y quiere algo que les entretenga, ¿no? Y los sucesos es como que es muy pesimista y todo esto hace que el público cambie de cadena. Una cosa es lo que intenten y otra cosa es lo que acabe pasando. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!